Un saludo para todos. Vamos a hablar entonces de lo que es el planteamiento del problema para poder establecer ideas de negocio acorde a una estructura de un proyecto empresarial. Hablar del planteamiento del problema significa expresamente encontrar una oportunidad de negocio en el mercado. Debemos tener presente que hay diferentes tipos de problemas. Debemos, además de eso, olvidarnos de lo que significa un planteamiento del problema con énfasis en investigación. Obviamente, los planteamientos del problema que tienen que ver con un proyecto empresarial también son de investigación, pero nos tenemos que enfocar primordialmente en problemas relacionados con necesidades en el mercado. Hablando expresamente de lo que es un problema para las necesidades del mercado y como les había comentado, estamos hablando de oportunidades de negocio. Y una oportunidad de negocio requiere expresamente de necesidades. Hablando de esas necesidades, decimos que una necesidad es una carencia o una falta de algo. Y eso es lo que necesitamos encontrar en el mercado para poder decir que las ideas de negocio que tengamos en mente puedan dar resultado o fruto real para poder encontrar esa oportunidad de negocio. Estas necesidades que debemos buscar o que debemos encontrar es necesario encontrar información de fuentes primarias y de fuentes secundarias. Esas fuentes primarias las podemos clasificar como como a través de consultas con expertos, a través de encuestas o investigaciones o cuestionarios que le hagamos a nuestros clientes a terceros o personas interesadas. Podemos también encontrar información de fuente primaria a través de eventos, ferias, charlas de aquellas personas o clientes o posibles clientes que de alguna manera en el futuro van a ser primordiales en la adquisición del producto o servicio. Pero también debemos de tener en cuenta que para seguir recogiendo esta información y poder generar una buena oportunidad de negocio tenemos que buscar también fuentes de información secundaria. ¿Qué son las fuentes de información secundaria? Aquella información que podemos encontrar en la red, en los periódicos, en las revistas, en trabajos de grado podría ser también una fuente de información secundaria a través de las redes sociales, documentos que soporten una información o tener una fuente de datos válida para poder decir que mi planteamiento del problema tiene fundamentación. Entonces recordemos, necesitamos de dos cosas primordiales iniciando, fuentes primarias y fuentes secundarias. Lo segundo que debemos hacer para poder establecer un buen planteamiento del problema y reitero sobre el concepto de necesidad, falencia o carencia de algo, también necesitamos saber del deseo, del deseo necesariamente es que quiere el mercado, que quieren los clientes. Ahí estamos dando una definición corta de lo que realmente es el deseo. Entonces para ello necesitamos volver a nuestras fuentes primarias, preguntarle a nuestros clientes, a partes interesadas, no solamente a partes interesadas, sino a expertos. Muchas veces podemos encontrar este tipo de información en aquellos clientes que nosotros suponemos que por primera vez quieren obtener el producto o el servicio. A eso se les llaman clientes adoptadores tempranos. Son difíciles de localizar, pero se pueden hacer. Coloquemos un ejemplo. Cuando por primera vez Macro llegó a Medellín, pudimos ver que a través de sus estrategias de publicidad, comunicación y demás, hicieron unas colas impresionantes solo para poder acceder a sus productos y servicios. A esos podemos llamar expresamente como adoptadores tempranos, clientes de adopción temprana. Entonces, reiteremos, primer punto, ¿cuál es la necesidad? Segundo, ¿cuál es el deseo? Y entre necesidad y deseo necesitamos fuentes de información primaria y secundaria. Lo tercero que debemos de tener en cuenta son las causas. Cuando hablamos de causas expresamente, debemos llegar a la raíz de la situación. Un problema necesariamente debe tener este componente y de alguna manera es la columna vertebral de poder redactar o por lo menos de obtener una información central frente al problema que se va a resolver en el mercado. Les voy a colocar un ejemplo. Supongamos que yo vengo algo, digamos que durante días vengo algo convalesciente, algo incómodo, siento algunos malestares. Pero resulta ser que esos malestares son de pronto dolor de cabeza, fiebre y además de eso siento algún mareo. Resulta ser que a eso que yo acabo de esbozar, digamos entre comillas que son síntomas, pero realmente ¿por qué esos síntomas están dando? Entonces yo recurro al médico y cuando recurro al médico, él me hace una serie de exámenes, me examina, va y me remite a otro especialista con el fin de poder tener un diagnóstico muchísimo más convincente. Cuando finalmente entonces el médico tiene toda la información, ya sea de fuentes primarias o secundarias, para llegar y decirme a mí realmente cuál es la condición de mi estado de salud, él finalmente me dice que la causa real fue porque me intoxiqué. Entonces miren que ahí tenemos un ejemplo muy claro de qué son causas. Ahora, para yo poder llegar a esas causas, les recomiendo la herramienta de los cinco por qué. Los cinco por qué es una herramienta muy utilizada porque la asimilamos a cuando nosotros estamos demasiado jóvenes, por ejemplo, cuando estamos en la etapa de nuestra niñez temprana. En esa etapa, siempre, por lo general, estamos con nuestros padres, ya sea con padre o madre, y llegamos y le decimos a nuestro padre y a nuestra madre, mamá, ¿por qué? Y cuando ella nos contesta, vuelve y le decimos, ¿por qué? Y cuando ella vuelve y contesta, ¿por qué? Es una serie repetitiva de por qué es. La técnica se llama de los cinco por qué es. Entonces, cuando llegamos al último por qué, o sea, el quinto, encontramos la causa raíz de un problema. A manera de sugerencia, se los dejo para poder encontrar causas. Entonces, haciendo una recordación de lo que llevamos hasta el momento, entonces necesitamos una necesidad real en el mercado, un deseo. Además de ese deseo, necesitamos saber síntomas. Y además de esos síntomas, necesitamos saber causas. El otro punto importante que debemos de tocar en el planteamiento del problema son los efectos. Muchos de ustedes dirán, pero ¿de dónde recojo yo información para saber cuáles son los efectos reales que hay en el mercado? Un planteamiento del problema, por lo general, es una hipótesis, una hipótesis que debe ser validada. Y cuando hablamos de que debe tener validación, es volver a consultar mis fuentes de información primaria y secundaria. Esto quiere decir que hay efectos positivos o hay efectos negativos. Esos efectos positivos, suponemos la hipótesis de qué podría pasar en el caso de que el problema no se solucione. Y además de eso, debo consultar si otros han investigado sobre la misma situación que yo estoy tratando de resolver y necesito saber si ellos lo solucionaron y si lo solucionaron, qué inconvenientes tuvieron. Y si no lo han solucionado, también qué inconvenientes han tenido. Entonces, ahí estoy hablando expresamente de los efectos. ¿Qué efectos posibles se pueden generar a futuro si el problema no se soluciona? O qué efectos se están generando actualmente por la solución que se está dando porque esos efectos a lo mejor no están dando una satisfacción correcta a la solución del problema. Finalmente, para el planteamiento del problema, entonces decimos, si yo ya tengo un deseo que quiere el cliente, si yo ya tengo una necesidad, ¿qué hace falta en el mercado? Si yo ya tengo los síntomas, ¿cuáles son esas posibles actividades o tareas que están de alguna manera entorpeciendo el proceso? Si yo ya tengo, además de eso, las causas, ¿cuáles son esas posibles causas reales que verdaderamente están generando el problema? Y además de eso, también tengo efectos positivos y negativos. Cuando digo, ¿qué pasaría realmente si no se soluciona el problema? O, ¿qué está pasando con el problema, con las soluciones actuales? Entonces, pasamos a nuestro último paso, que es, ¿cuál? Escribir. Cuando hablamos de escribir, debemos escribir un párrafo coherente, por lo menos mínimamente de 25 palabras. Y usted tiene que expresar, por lo menos en 25 palabras, toda la información que consultó de fuentes primarias y de fuentes secundarias. Digamos que es el paso no más difícil, pero muchas veces cuando nos sentamos a escribir, uno dice, ¿por dónde comienzo? Entonces, una de las grandes tareas que tenemos, por lo menos para plantear el problema, es coger y organizar nuestra información y empezar a redactarla. Y el comenzar implica, primero, organizar los efectos. Segundo, organizar las causas. O sea, hacer una lista de efectos y hacer una lista de causas. Ya sabemos que tenemos una herramienta muy buena, que son los cinco porqués. Otra herramienta muy buena para las causas sería la 5W1H. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y quién? Muchas veces el resolver esas preguntas nos ayudan a detectar causas. Además de las causas, entonces, vamos a la necesidad y vamos al deseo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo busco información, me voy de abajo hacia arriba. Me explico. Deseo, necesidad, síntomas, causas, efecto, problema. Pero cuando yo me siento a redactar, empiezo con el problema, el efecto, la causa, los síntomas, la necesidad y el deseo. Es una forma, digamos que es una metodología muy clara sobre cómo buscar información y, finalmente, cómo redactarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!